Hola mis chicas que tal, muy buenos días, bienvenidas una vez más a este su canal Bueno pues el día de hoy nos encontramos por aquí como pueden ver en la tienda de dólar general Y venimos a realizar una compra pagando menos de 5 dólares o 5 dólares Vamos a ver que tal nos queda dependiendo si encontramos productos Así que recuerda que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas que es completamente gratis Y pues bueno, vamos a comenzar por aquí Y miren lo que me acabo de encontrar, que emoción Ah, que emoción, que emoción Nos vamos a estar llevando al primer producto, es este Estos están en liquidación por aquí Porque como pueden ver dice que están por el precio de 3 dólares Pero al escanear en la aplicación están quedando por solamente 2 dólares con 70 centavos Así que, ¿qué es lo que tú vas a necesitar por aquí? Vas a estar necesitándote la aplicación de la tienda de dólar general Vamos a estar realizando esta oferta con puros cupones digitales Esta es la tienda que tú te vas a descargar Te vas a crear una cuenta con tu correo electrónico Y tu número de teléfono para tener acceso a los cupones digitales Así que bueno, vamos a entrar en la aplicación Así se ve de esta manera cuando tú la abres Y nos vamos a ir aquí al área del escáner Ok, tienen un escáner por aquí en la esquinita Le das clic y te abre esto para que tú puedas escanear tu producto Ok, tú escaneas tu producto Y mira Ok, ahí te sale que tenemos cupón de 2 dólares en la compra de ese producto Así que bueno, como puedes ver tiene un precio de 2 dólares con 70 centavos Que nos vamos a estar llevando ese Por ese solamente paga 70 centavitos Ok, así que bueno, pues vamos a continuarle por acá Nos vamos a ir a buscar también por aquí unas Miren, estoy esperando que vuelvan a poner el relleno de esos A ver si los ponen algún día Ay Dios, no puedo dar vuelta por aquí Entonces bueno, nos vamos a regresar Vamos a ir a buscar las pastas de El Colgate Ok, les voy a mostrar cómo es la oferta de las pastas Colgate Para que ustedes vean Ok, esa nos está dejando pequeña ganancia Para estos productos también que nos vamos a estar llevando Ok, entonces vénganse Las pastas de estas del Colgate Nos pusieron un cupón de 5 dólares en la compra de 3 Y califica para las siguientes Ok, así que bueno, para que hagan atención Están calificando para estas pastas Que nos dice que están al precio de 2x3 Cuando compramos 2 O el precio de 1.75 Como puedes ver, aquí tengo la cantidad ya de 3 Que estuve agarrando Y son diferentes De diferente presentación Vamos a estarlas escaneando todas Para asegurarnos que el cupón califica para las 3 Y puedas también estar aprovechando Así que solamente necesitas cupones digitales Para esta compra No vas a necesitar ninguno otro Y ahorita nos vamos a ir a pagar Para que ustedes vean Ok Entonces denme un segundo Por ahí está el cupón calificando Para esa Voy a escanear Para estar segura que la otra me califique También me está calificando Y por último La última Ok Entonces bueno También me califica Por esas 3 pastas Yo tengo un total a pagar De 4 dólares Con 75 centavos Ok Entonces vamos a Vamos a ir sumando Tenemos 4.75 De las pastas dentales Más 2.70 De el jabón Del Purex Ok Llevamos 7.45 Así que bueno Vamos a buscar Otros productos también Por aquí Que están quedando muy bien A ver si encontramos Tenemos el ADV Rubble Size Porque también hay otro producto Por aquí Un glitch Para estos productos De el Productos de El Rubble Size De el Scope Ok Para ese tenemos Cupón de un dólar Así que Escaneen con su aplicación No olviden escanear Antes de ir a pagar Para que ustedes Puedan estar aprovechando Ok Y ahí está el cupón Es cupón de un dólar Como pueden ver Así que nos vamos a llevar Uno de estos Y vamos a ir Por otros productos Vamos a ver Si encontramos Esos productos Que son unos productos De limpieza También está bien El papel Pero creo que Aquí no hay Déjenme saber Si les gustaría Que les hiciera También el del papel Para que ustedes vean Vamos a Estamos buscando Porque nos pusieron Cupón Para estos productos Ok Para los productos Del Cloralen Están calificando También los productos De Pinalen Pero están un poquito Más caros Entonces nos vamos a llevar Dos de estos Perdón Tres Porque el cupón Nos dice Compra la cantidad De dos Te vamos a regalar Uno El cupón Luce de esta manera También cupón digital Así que simplemente Tienes que escanear Para asegurarte Que el cupón Te califique Ok Entonces bueno Ahí está el cupón Compra dos Te llevas uno gratis Entonces Nos tenemos que llevar Como quien dice Tres Vamos a sumar Y ahorita Están en precio Como puedes ver Ahí dice que dos veinticinco Pero si tú lo ves Por ahí Dice que están Con el precio De dos dólares Ok Entonces bueno Vamos a sumar Más seis dólares Bueno Por esta compra Tenemos un total A pagar de trece dólares Con cuarenta y cinco centavos Vamos a descontar Dos dólares De este Del cupón De que nos va a estar Descontando dos dólares Vamos a descontar Dos dólares De el Purex Vamos a descontar Cinco dólares De las pastas Colgate Y vamos a descontar Un dolarito De esa Vamos a estar pagando Solamente tres dólares Con cuarenta y cinco centavos Por esta compra Chicas Tres dólares Con cuarenta y cinco centavos Siento yo Que es un excelente Excelente Precio Así que bueno Pues vámonos a pagar Para que ustedes vean Y puedan ustedes Aprovechar también Y pues bueno Una vez que llegas A la caja Aquí colocas Tu teléfono Para que Hi Para que Tu teléfono Hacera el puente Ok Vamos a ver Que ya están Todos los productos Tu boca Se va para aquí Con el teléfono Para que Se haga Mis productos Ok I want to put My phone number Y bueno Mis chicas Pues ya terminamos De pagar por aquí Yo hice malas cuentas Pero aún así Quedó súper bien Entonces miren Aquí vamos a hacer Las cuentas nuevamente Porque les dije Que íbamos a pagar ¿Qué? Tres Sí, algo creo Les dije Entonces bueno Son seis dólares De lo que son Los cloralex Vamos a sumar Más cuatro Setenta y cinco De las pastas dentales Más un dólar De lo que es El empague Del Crest Y más Dos setenta De el Purex Ok Más dos setenta Tenemos un total De catorce Cuarenta y cinco Menos Cinco dólares De las pastas Menos Dos dólares Del Purex Menos Un dólar De el Crest Y menos ¿Qué me falta? Ok Dos dólares Del Clorox Del Cloralex Se pagan Cuatro dólares Con cuarenta y cinco Centavos Por esta compra Si yo lo divido Entre ¿Qué? ¿Cuántos productos? Cuatro Siete Ocho productos Cuatro Cuarenta y cinco Entre ocho productos Me quedan por solamente Cincuenta y cinco Centavos cada uno Que es un excelente precio Por aquí te voy a estar Mostrando mi recibo Para que tú puedas ver Que este Todos los cupones Se aplicaron Perfectamente bien Ok Las taxas van a variar Según el estado Donde tú te encuentres Pero se siento Que es un excelente Compra Así que Reto cumplido De los cinco dólares Espero que lo puedan Cumplir ustedes Y pues no sé Si quieran Que retemos Por ahí alguien Para que realicen Su compra Sobre todas Las chicas Que tienen Sus canales Que van comenzando Para que los vayan Conociendo un poquito más Etiquetenlas Para que se unan Al reto con nosotros Así que bueno Espero que sigan Pasando un feliz día Que les haya gustado El video No se te olvide Suscribirse Regalarme like Y nos estamos viendo En un próximo video Bye